Los malos olores y la turbiedad en las aguas que recorrieron el río Cali demostraron una vez más el abandono en que entidades como la CBC y el DACMA tienen las cuencas hidrográficas de la región. Pese a que en sus presupuestos existen multimillonarias sumas de dinero para esas inversiones, nadie entiende a dónde van a parar esos recursos. Para el exdirector de la CBC, José William Garzón, lo que está ocurriendo con el río Cali es simplemente vergonzoso. Es lo que viene pasando hace mucho rato, pero todo el mundo no quiere verlo. Se murieron los peces en días pasados, la calidad de aguas del río Cali cada día está peor y hoy, ayer jueves, cuando se da la mancha negra, entonces aparecen los sabios a tomar muestras, a mandarlas al laboratorio, hacer una paratornalia. ¿Para qué? Mientras los ambientalistas denuncian el abandono de las cuencas hidrográficas y el pésimo manejo de los recursos asignados, tan pronto el río Cali se convirtió en una cloaca, el DACMA corrió a tomar muestras de lo que se había tenido abandonado. Para mirar cómo fortalecemos la vigilancia en la quebrada del Chocho, para poder tratar de identificarse, hay otras posibles fuentes, toda vez que en el área obviamente hay presencia también de tanques sépticos, de las personas, hay actividades económicas autorizadas y no autorizadas, como la minería ilegal, que aporta todo lo que conocemos como capa rosa en esta quebrada que ha sido algo histórico dentro de su funcionamiento. Pese a ese tipo de explicaciones, los ambientalistas insisten en que la situación no se solucionará y por el contrario empeorará con el POT aprobado ayer. Estamos perdiendo nuestros ríos y el POT, en vez de agendar la recuperación de nuestros ríos, la recuperación de esas orillas que son de todos, lo que hace es agendar cómo terminar de urbanizarlas. Por Dios, simplemente así no se puede. Los ambientalistas afirman que el mal manejo de los recursos en el municipio, la falta de inversión en laderas y cuencas hidrográficas, sumado a la negligencia de las autoridades ambientales, está incrementando el deterioro ecológico de la ciudad.